Con la entrega de 150 actas de matrimonio, 188 actas de aclaración de datos y 187 registros de nacimiento, se llevó a cabo la campaña gratuita de regularización del Estado Civil durante una ceremonia multitudinaria verificada en la Casa de Cultura de la ciudad de Uruapan, donde participaron autoridades de cinco municipios de la región. La ceremonia de matrimonio estuvo a cargo de J. Reyes Munguía, oficial de registro civil de San Juan Nuevo Parangaricutiro. Hubo ramos de flores para las desposadas y al final el tradicional pastel. Encabezaron el evento la directora del registro civil de la entidad, Teresa Ruiz Valencia, el alcalde de Uruapan Víctor Manríquez, la alcaldesa de San Juan Nuevo, Esther Ortiz Dimas, la presidenta del DIF de Uruapan Gema del Río Ambriz, la síndico municipal Norma Adriana Magaña, entre otros. Gema del Río remarcó que ahora muchos niños ya cuentan con nombre y apellido, así como muchas parejas ya tienen la certeza legal sobre su relación. En este sentido, reconoció que el trabajo de los oficiales del registro civil de las 13 oficinas participantes, la directora del registro civil, Teresa Ruiz, reconoció el trabajo de Víctor Manríquez Gema del Río para llevar a cabo esta campaña con gran éxito.